Dedicado a los que no pertenecen a este mundo, aquellos que su vida no es más que un sueño profundo A los que en la realidad son no más que personas tristes, y que solo en sus sueños pueden ser felices A veces sueño que su sueño es la triste realidad, a veces sueño que mis sueños realidad se han hecho Hasta despierto busco la manera de soñar, y así lo haremos hasta que también violen este derecho A veces sueño que su sueño es la triste realidad, a veces sueño que mis sueños realidad se han hecho Hasta despierto busco la manera de soñar, pues solo en sueños puedo ver este mundo derecho A veces sueño que maté a la muerte y destrocé su vientre, y luego me paré en un puente y la arroqué por siempre Ya sé que estoy soñando, por favor no me despierten, pues es muy rico soñar que mato a quien mata a mi gente Sueño que en vez de Jesús deben estar crucificados, George Bush y sus aliados por los niños que han matado Sueño que mi cerebro a un TV es conectado, y que los presidentes forcan mundos en base a lo que he soñado Sueño que solo hay prisiones para criminales, y que no privan de libertad inocentes animales Sueño que no hay hospitales para personas buenas, a veces sueño que está viva y no muerta mi abuela A veces sueño que no quisiera despertar jamás, pues soñando soy feliz y despierto no veo paz Cuando sueño en Alcatraz, encierro a Satanás, pero en vida cada ser para él es un disfraz A veces sueño que por siempre seré el dueño de mis sueños, y que no solo dejarán soñar a rubios y trigueños Sueño que no hay pesadillas, sueño que no hay tragas, sueño, sueño que si existieran que sueñen sería mi empeño A veces sueño que nunca más quisiera amanecer, pues pienso que si muriera no soñara con nacer De nuevo en este mundo lleno de traición y armas de fuego, sueño que vivir quisiera si no existiera el dinero Sueño que mi hijo lo primero que dirá, será papi te quiero y no, dame dinero pa' fumar Sueño que son muy felices todos los niños, sueño un mundo con menos juguetes y con más cariño A veces sueño que en el avión de barbado que explotaron, no iban escrimistas cubanos sino tiranos Sueño que en vez de agua, en la hoguera quemaron, a posadas cabila y en el medio de pedao Para soñar no me hacen falta ni almohadas ni camas, para soñar no me hacen falta fumar marihuana Recuerden que a todos esos de hoy soñar no cuesta nada, para soñar solo hacen falta deseos y ganas A veces sueño que es un sueño esta triste realidad, a veces sueño que en mis sueños realidad se han hecho Hasta despierto busco la manera de soñar, pues solo en sueños puedo ver este mundo derecho A veces sueño que son buenas las noticias en los diarios, sueño que los presidentes llevan la verdad en los labios Que no hay violencia en los barrios, ni guerras ni millonarios, ni mueren mil inocentes por culpa de un mandatario A veces sueño que nunca ha existido el racismo, ni hablan de raza superior, inferior, ni de fascismo Sueño también que mi vecino se lleva bien conmigo, como sueño que Hitler y Malcom X son amigos A veces sueño que las prostitutas son mujeres honradas, que no solo son buscadas para sudar en las camas Sueño que son respetadas y por los hombres amadas, sueño que en cada una hay una madre guardada A veces sueño que nada nunca podré estar primero, que un amor verdadero y un amigo sincero A veces sueño que no existe la palabra extranjero, ni traiciones ni banqueros porque no existe el dinero A veces sueño que un obrero gana igual que un empresario, a veces sueño que no tengo que reportar de mi barrio Sueño que no miran mal al que no viste bien a diario, sueño que todos viven igual en mi vecindario A veces sueño yo contrario a los patrones de belleza, pues en mis sueños la pieza es flaco, gordo y no interesa Sueño que va a ser modelo, no importa si tiene estresa, sueño que las chicas no son desnúpidas, dietas fresas A veces sueño que besa mi frente Dios, a veces sueño que hay millones de aldeanos, no tan solo dos A veces sueño que el mundo entero escucha mi voz y a veces sueño que todo el mundo sueña como yo A veces sueño que nunca han habido desaparecidos, que los asesinatos nunca se han cometido Sueño que en este mundo nadie nunca envejecido, sueño que se puede recuperar el tiempo perdido A veces sueño que he cantado y he sido escuchado y cada palabra que he dicho han analizado Sueño que como yo todos han reflexionado y sueño que con mis canciones muchas vidas he cambiado A veces sueño que es un sueño esta triste realidad, a veces sueño que mis sueños realidad se han hecho Hasta despierto busco la manera de soñar, y así lo haremos hasta que también viven este derecho A veces sueño que es un sueño esta triste realidad, a veces sueño que mis sueños realidad se han hecho Hasta despierto busco la manera de soñar, pues solo en sueños puedo ver este mundo derecho Si para ser seres felices completamente, debemos estar soñando diariamente Soñemos constantemente, que somos gente, felices eternamente, sin soñar siempre Rodríguez Lucis Más de aquí en mí Yo tuve un sueño feliz Quise hacerlo una canción